¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Hay que irse Se fue, corre, vámonos Pon la linter Hostia, ahí vino Corre, corre, vámonos El infierno Corre, tira Sí ¿Estás grabando? Sí Vamos, vamos, nos vamos a comer No, men, mira esto No, men No, no, no Qué p*** de miedo Tío, vámonos, vámonos ¿Has escuchado ese video? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Marco? Este sitio da mucho miedo Cilio, da mucho miedo esto Escúchame, está todo en el lado ¿Estás grabando? Sí, sí, sí Está todo lleno de barro, chicos No sé si se alcanza a ver, pero... ¿Para dónde vamos, Marco? No sé, pero aquí no nos podemos quedar, no hay salida Chicos, tenemos que salir para arriba No hay ruido Estoy escuchando pasos, tío, te juro, estoy escuchando pasos Estoy escuchando pasos, pero por detrás no está Marco, no me estás haciendo gracia, no me digas eso Que me estoy por cagar en el cielo, tío Se me está escapando el chorrito de diarrea Estaba por aquí, estaba por aquí Estaba acá, estaba acá Yo escucho pasos como por detrás, tío Pero no sé si son los míos Corre, 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 corre Mírale Estoy cagado de miedo No, 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 ¿qué hacemos? Hay que irse de aquí, Cilio Hay que irse de aquí, ya No, no, no Mira, viene por aquí Cilio, viene por aquí Cilio, viene por aquí Corre, 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 pelotudo, corre Dale, no podemos salir de aquí Mira ahí Hay que intentar despistarlo Un abrazo, un abrazo, un abrazo La flecha No, ven Cuidado con esto, es súper peligroso Hay una flecha Hay una flecha Hay otra flecha para arriba ¿La seguimos? Vamos para arriba Es que no sé si fiarme Está seguro ¿Qué es esto? Es que hay otra cámara ¡Ah, que se me cae! Estoy escuchando pasos ¿Dónde está? Vamos para arriba ¿Dónde está? Ya tengo muchísimo miedo Man, otra flecha más Man Cilio ¿Lo estás viendo? Sí Cilio Me equivoqué Tío, ¿por qué no metimos aquí? Es que yo sabía Me equivoqué Nos tenemos que ir, eh Te lo dije Me pasa por pelotudo ¿Qué son todas estas cosas del suelo? No sé, mirá Mirá esto, Marcos Mirá Chicos Esto es El palacio de los pasajos Es inmenso esto, chicos Está lleno de locos Y nos está persiguiendo por todas partes No sé qué hacemos ahora Pero el tipo de ese Nos está persiguiendo por todas partes ¿Cómo hacemos? Escúchame, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Sí, sí, hay que irse ya Está silbando Qué miedo Ven, miraba aquí Miraba aquí Miraba aquí Miraba aquí Miraba aquí Que viene de abajo No hay nadie, ¿no? No, 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 apareció Sí, está, está, está aquí Me cago en la puta Me cago en todo 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 Que no nos vea, por favor No me jodas No he visto, ¿qué ha sido? ¿Dónde estamos encerrados? ¿Qué podemos hacer, Cilio? No, 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 no No, no, no Nos ha visto Ya sabe dónde estamos, Cilio No hay salida aquí No hay salida aquí, Cilio No hay salida, tío No hay salida, no podemos No ¿Cómo? Oye, estás muerto Ven ¿Quién es ese? No lo sé, me acaba de dar escalofríos Pone que está muerto, bro Bro, bro, no vayas para allá Cilio Estamos encerrados Estamos encerrados Cilio, por favor ¿Qué haces? Está todo cerrado, está todo cerrado No hay salida La única salida era por ahí ¿A dónde? No me lo puedo creer ¿Por dónde subimos? Ah, tengo la ventana, me da igual, eh No, no, que vas a saltar, pero tú, si hay como 10 metros La caída es gigante, chicos No puedo creer No, no, no sé No puedo creer No puedo creer No puedo creer Yo no sé si subir más, eh Filo, no salgas ahí, no salgas ahí Que te va a ver desde fuera Joder Joder Está en lazo, tío Está en lazo, tío Mira dónde estamos Mira dónde estamos ¿Qué hacemos? No, tío, estamos encerrados, no, tío No Ven Ten cuidado con lo del suelo Ten cuidado con lo del suelo Va, ¿cuánta caída puede haber ahí? Me mato Pa, hay como cuatro pisos No, Marco No, no, no No No, no Tío, estaba ahí No me jodas Tío, yo tengo mucho miedo Ven para, ven para Hay que irse, eh No, no, no ¿Qué pasa? ¿No hay salida? ¿Qué? Estamos en salida Chico, no hay salida Es que vamos a salir Casi va No, el payaso Tío, tío No, Marcos No, Marcos No, Marcos, te juro Me tiro No, no, no Hay que hacer Cilio, pégale Cilio, pégale Marcos Cilio, pégale Cilio, pégale Cilio, pégale, por favor Y nos vamos corriendo Pégale, por favor Y nos vamos corriendo Cilio Cilio Cilio, por favor Por favor, pégale Sí 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 se puede Sí se puede Ponla de interna, por favor Escucha, a veces Conoce todo esto de memoria, eh Es la primera vez que viene con nosotros Vamos a ver, no puedo creer Corre, ¿Qué es eso? No puedes ponerse, por ahí No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tú, vamos al coche cagando En serio En serio, vamos Vamo Corre, corre, corre Sin parar, sin parar Nos vamos para la casa de una Vamos a ir para casa Oh Christia Marcos te lo juro Casi me caigo Escucha, te lo juro por mi madre Que estaba bajando las escaleras sin círculo ¡Corre, corre, corre! ¡Ten cuidado! ¡Casi me maté, tío! ¡Ostia, ten cuidado! Imagínate la adrenalina que tengo, o sea ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostras! Hay que tener cuidado con los huecos. No, por aquí no se puede salir, bro. ¡Me cago en la puta! ¡Aquí se salió! ¡No! ¡Estoy muy abajo! ¡Es un peso más arriba, bro! ¡Seguro! ¡Es un peso más arriba, sí, sí, sí! ¡Es un peso más arriba, sí! ¡Es un peso más arriba, tío! ¡Es un peso más arriba, tío! ¡Es un peso más arriba! ¡Es un peso más arriba! ¡Es un peso más arriba! ¿Crees que le hemos despistado? ¡No! ¡No! ¡Marco! ¡Seguro! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Me cago en la leche! ¡Uff! ¡Chicos, no podemos! ¡Yo no puedo ya correr más, eh! ¡Entre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos vamos al coche luego! ¡Se termina la grabación ya! ¡Continúa en tu canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!